Bien, no me bastó con comerme como cuatro empanadas, ahora el postre. Una de mis hermanas dice que el postre no va al estómago, no a la barriguita, va al corazón. Entonces vamos a alimentar el corazón. Esto es torta de pan, acabadita de hornear por mi mamá. Ay, miren, tiene pasita, esto es una mermelada de frutos rojos, que también hizo ella. Ay, está riquísima. Tiene almendras, acabo de comer almendras. Sí, oíste bien, es torta de pan. Este pedacito que voy a extraer, es un pedacito de pan, que no quedó completamente procesado. Pan, pan, pan del que comen todo el mundo. Del sándwich, de todo. Está riquísima. Yo creo que, en parte, hice un postgrado de ingeniería ambiental. Para entender las recetas de las mamás y de las abuelitas. Con tanto reciclaje. Bueno, chao, chao. Hasta la próxima, me voy a disfrutar mi tortita. Chao. Chao. ¡Gracias!